¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! Cuando el río suena, agua lleva, que dice el refrán Cuando preguntaron a María Marquesa si era la madre de Diego Había cositas ahí, eh Había cositas ahí Y confirmado Confirmado ahora mismo por Antón María Marquesa era la madre de Diego Bueno, no era la mujer de Antón Porque no era la mujer de Antón Pero si era la madre de Diego Y ahora está Pues ahora está muy muerta Aquí a nuestra amiga Dalia Pues se le ha ido un poco la mano Se le ha ido un poco la mano Pero hemos acabado con María Marquesa Oye ¿Quiere decir esto que hemos acabado con Valle de Oro? Pues... Puede ser Que por cierto, no la he matado yo La ha matado Talia ¿A José Castillo me lo cargo yo? Sí, a José Castillo, si no me equivoco, me lo cargo yo Y... ¿Y qué más? Hostia, a José Castillo me lo cargo yo Y después a... A Vakey me lo cargo yo Y al Almirante Benítez también Sí María Marquesa ha sido la única a la que yo lo he matado Curioso A ver, vamos a ver cómo queda esto Vale, pues están aquí Talia y Paolo Falta el bicho Está Ben B María Marquesa está ya muerta Pues... ¿Y esto qué? No sé, voy a esperar a ver si recibo una llamada o algo Porque no veo Talia aquí Aquí no parece estar Talia Ni bicho, ni ninguno de estos Voy a darme una vueltecita así a ver si he pegado una llamada Hola, ¿decéis algo vosotros? Bien, chorizo Chorizo Vale Ahí está, ahí está ¿Un infarto? Bicho No te está dando un infarto ¿Cómo sabes? Necesitamos a Paolo ¿Eh? ¿Cómo arreglar esto? Paolo ya debe estar en Miami ¿Él sigue aquí? Dani Búscame la montaña pequeña al oeste del aeropuerto Ahí verás un contorullo ese del mexicano que estará encima Está bien, está bien Pero respira Ya voy en camino Vale Esto no ha acabado Objetos perdidos Esto no ha acabado Bueno, hemos acabado con Hemos acabado con María Barquesa Pero no hemos acabado con Pues con lo que haya que hacer aquí Que la verdad es que no sé lo que es No sé lo que será Pero vamos para allá Vamos para allá Habremos con Bicho A ver qué pasa con Talia Pero bueno, Talia Tampoco es que pase nada con ella Hemos acabado con María Barquesa Supongo que ahora Pues la estarán buscando Pero vamos Están buscando a ella Están buscando libertad Están buscando la moral A las leyendas A los monteros Se han mojado con todo el mundo El ejército ahora mismo Tiene demasiados frentes abiertos Y me están buscando a mí, claro Que yo Supuestamente Supuestamente pertenezco a libertad Pero pertenezco a libertad Y pertenezco a Pertenezco a Yara Dani Rojas pertenece a Yara No, no pertenece a libertad Pertenece a Yara A ver Que nos cuenta Bicho aquí Y a ver qué pasa con Pablo Pablo yo lo doy por muerto A Pablo, fíjate tú De hecho No pensaba que fuésemos ahora A matar a María Barquesa A ver, cuando he visto Enfréntate a María Marquesa y tal He dicho Uy Uy Si vamos a tener un careo Con María Marquesa Igual la cosa acaba mal Yo lo he pensado Que igual la cosa acababa mal María Marquesa está Y ha acabado mal Sí, la noticia está por todas partes ¿Qué pasó? No era el plan Claro Ni siquiera sé si había un plan Aún así Hay una buena noticia La ejecución de María Debe haber afectado a Anton Puedes ver para creer Te veo pronto, Clara Bueno, te veo pronto Y sí Bueno, pues ahora sí es verdad Que te veo pronto Porque Bueno, claro Es que todavía no ha salido Lo de máximas matanzas Se han ido a libertad Ni nada de esto No, pero ahora sí es verdad Que lo vemos pronto Porque a esto A esto le queda Nada y menos Y lo siguiente Es irnos ya a por Anton Ojo, cuidado Esa misión que tenemos Con Clara Desde hace Muchísimo tiempo A ver, bicho ¿Qué pasa? Relaja Pensé que Radio Libertad Lo arreglaría todo Pero todo está de la mierda Talia está haciendo cosas raras No he dormido en días Nada ha salido bien Desde que Paolo se fue Mi dealer jura Que vio a Paolo En el aeropuerto Con ese maldito bebé Adiós No puedes dejar que Paolo se vaya Es el único que puede alejar A Talia del precipicio Carnal Incluso fui a buscarlo Llegué hasta la entrada Del aeropuerto Y luego Boom Soldados por todas partes Me cagué de miedo Y corrí Sabes que no soy bueno Como soldado Dani Tienes que traer De regreso a Paolo Tienes que arreglar Las cosas Yo sabía que las cosas Con Bembé No habían acabado Ya sabía yo Que las cosas Con Bembé No habían acabado Malo eh No me gusta nada Bembé no me gusta nada Me vamos a tener que matar a Bembé Seguramente Y Bembé Es probable que me ha tapado O algo va a pasar aquí Aquí van a pasar cositas Chicos Vamos para el aeropuerto Estaba tratando de irse Cuando el ejército Irrumpió en el aeropuerto Frena, frena, frena ¿En qué te metiste? Eh Chorizo No, ataca, no Ataca, no Distrae No quiero que ataque Quiero que distraiga Vale Vale Eh, la cámara ¿Qué pasa? Ahora Vale No veo más por aquí Supongo que el resto Estarán arriba Hostia Aquí hay alarmas y todo Espérate Espérate Que yo he venido aquí Un poquito a la locura Y aquí hay alarmas y todo Chorizo Chorizo Cuidado No sé si colarme por ahí O subir arriba Subimos Aquí al tejado Aquí hay alguien Pues sí Sí que había Justo cuando pensaba que no Ha acabado diciendo que sí Dudo que esto se pueda romper Para tirarme Pues hay que entrar ¿Me quieres por la entrada principal? Ah, bloqueado No me juegas Hostia Cuando pensaba que había hecho aquí el jugadón Y el parkour de la vida Resulta que no Baja, baja, baja Están todos aquí dentro Vale, esto no está bloqueado Debo encontrar a Paolo Bueno, parece ser que se va a liar Hay uno ahí disparando Hay uno ahí disparando Como si se le fuese la vida Y no me está viendo Y no me está viendo No sé a qué está disparando Voy a quitarme el pirotecneo Que paso de suicidarme Y nos vamos a poner en el fusil Todo fusil en mano Y a matar a esa gente Vale, aquí hay varios pisos ¿Qué? ¿Qué decías de la vista en el blanco? Hola Buenas tardes Oye, esta llave A mí me va a interesar, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué se está liando? ¿Por qué está lo del ejército disparando? ¿A quién dispara? Puede ver a tu querido amigo Ben B Pero ambos sabemos que buscas a Paolo ¿Dónde está? Se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase Pero lo traicionaste No, no, no Esta fue una de esas raras sorpresas de la vida Los soldados me estaban esperando a mí, Rojas Así que hice un trato Ahí fue cuando lo traicionaste Negocié mi libertad y algunos sobornos Pero no soy un desalmado Te diré a dónde lo llevaron Paolo está en un complejo barrial Si le hicieron algo Vendré por ti Promesas, promesas Si fuera tú Me apuraría, Rojas No puedo pegarle un tiro a este Si, puedo volver a pegarle un tiro Como ya hice la otra vez Pero Sirve más bien de poco Vale, vámonos Vámonos ¿En este helicóptero? Si, en este helicóptero Vámonos Este helicóptero lo está aquí puesto Para que yo me lo lleve Esto lo está aquí puesto Para que yo coja así Venga Y me voy en el helicóptero No sé con qué estoy chocando Vámonos, da igual Se ha llevado Paolo A un complejo Pero ¿a cuál? Joder, está muy lejos esto, ¿no? Joder, esto está buf Vale, está bastante lejos Pero no hay No hay nada más cercano Y con el helicóptero Voy más rápido Que haciendo un viaje rápido Cogiendo un coche Creo Pero Chorizo ha acabado mal Espérate Chorizo ha acabado mal Vamos a dejarnos El chorizo Eh Joder, este Hasta que no se ha disponido No lo puedo llamar Joder Me iba a llamar a guapo La verdadera salvación de Yara Cierra la boca por un segundo Lo capturaron Se lo llevaron a un maldito balneario ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Eso bien? ¿Es un balneario elegante? Bicho Te llamaré cuando lo encuentres ¿Sí? Joder, tío Vamos a acabar con María Marquesa Y ahora nos tenemos que preocupar Por el Paolo Este ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pablo no quería irse a Miami? Pues se vaya a Miami Se vaya a Miami Ya hemos acabado con María Marquesa Eh Que era el gran problema De esta zona de Yara Pues nada Pues hay que rescatar a Paolo Y supongo que cuando rescate a Paolo Entiendo yo que esto De rescatar a Paolo Si será lo último Pues ya Después de acabar con María Marquesa Que vamos a ver Esto es relleno Esto es relleno De ir a rescatar a Paolo Paolo ¿A quién le importa a Paolo? ¿A quién le importa a Paolo? A ver Para los complejos Están bastante cerca entre sí Eh Le voy a aterrizar ¿Esto es zona restringida? ¿O qué pasa? ¿Qué traerían a Paolo A un lugar así? No lo sé Para torturarlo y matarlo Han matado a A la madre de Diego Castillo Que es el heredero A A ser presidente de Yara ¿Parece poco, Dani? Porque igual te parece poco, eh Paolo ¿Me escuchas? Espérate, espérate Estoy buscando una caja de arma No, aquí no es No, no, no Aquí no es ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está aquí ¿Por qué no puedo pasar? ¡No me jodas! ¿Por qué no puedo pasar aquí? A ver, si salto Joder, salta, por favor Salta, Dani ¿El Paolo nos preocupamos ahora? Ah, que Paolo no está aquí Ah, pues ya está Pues ya está confirmado Que Paolo no está aquí Vamos a lo siguiente Me llevo este arma Es una de las especiales Atornillador de impacto Vale, es una metralladora ligera Y es un arma única Si no lo han cojo aquí No lo voy a tener El helicóptero Casi que se va a quedar ahí Estamos más bien cerquita Ya aquí uno de otro Así que Tírale, tírale Vámonos Vámonos a salvar a Paolo del ejército ¿Va a estar en el último? Pues hombre Si tuviese que apostar Apostaría que esté en el último ¿Hola? ¿Tienes información? Dame información A Paolo no le importa a nadie Me importa tu información ¿Ves? Un puesto de control Si lo destruyes Tendrás muchos defensores nuevos Gracias ¿Ves? Mira Puesto el control del toro Esto me interesa ahora mismo Más que Paolo A ver Sinceramente A mí no me interesa Le interesa a Talia Y le interesa a Bicho Por eso voy a ir a por él Por eso estoy yendo a por él A ver ¿Soldados por aquí? Que por cierto No sé ni lo que estaban haciendo Los delantes A ver Adiós Por aquí parece ser que hay otro Hola, buenas Joder Es que eso de que se haya ido la mira ¿Ha sido gratis, tío? Me ha pasado ya varias veces He sacado el francotecador Y que se va la mira Porque sí A ver, Paolo ¿Estás aquí? ¿Cómo lo he descubierto Antes que no estaba Paolo? Porque ha mirado Es una zona Elevada Porque si es por eso Intento subir Alguna zona elevada Bueno, tampoco creo que haga falta En la zona elevada Ahí había dos soldados Ahí había dos soldados ¡Eh! Grito lleno de dolor ¿Dónde? ¿Dónde está el tío este? Ha explotado algo ahí ¿Está aquí metido? Pues mira No estaba en el último Se agradece ¡Hostias! ¡Jugadón de mi amigo el Dr. Reyes! Toma ya Vamos, estos teléfonos nuevos Son delgados No está Eso Eso lo aprendí de Castillo Mira el viviro No está bien este punto Pero sin mis campamentos De parias Los huérfanos como tú Son los mejores sujetos de prueba También los pobres O cualquiera Al margen de la sociedad 0.5 centímetros cúbicos De PG-240 Lo que llamas el veneno Y está entrando por tus venas El Dr. lo ordenó Y solo me resta Como mierda Lo que en ese pasillo Buenos días Dame ¿Me extrañaron, cingados? ¿Dalia? Vamos, cariño ¿Has algo? ¿Estás conmigo? ¡Me puso algo! ¡Dios mío! ¡Me puso algo! ¡Me puso algo! ¡Me puso algo! ¡Pues ya tenemos el muerto de aquí! Porque Paolo estaba claro Que no iba a ser Después de ir a rescatarlo Solo faltaba que después de ir a rescatarlo Se muriese Vale, ya sabemos quién va a morir Talia Le ha disparado en el cuello Y a mí me ha metido veneno No te mueras, Dani Necesito entrar en ese coche Y llegar hasta Matías Ya mismo Pues vengas a correr Corre Tía Necesito tu ayuda Dani No puedo hablar ahora Paolo viene para acá con Dalia ¡Fue el maldito doctor! ¡Me envenenó! ¡Necesito tu ayuda! ¡Uf! ¡Pues venir a mi clínica por su cuenta! ¡Tome el camino norte! ¡Ese llega directo! ¿Entendido, Dani? Dani Un auto Necesito un auto Yo he entendido Lo intentaré ¡Muévete, Dani! Tienes que llegar con Matías ¿Por dónde voy? No, tomate un momento no ¿Por dónde tengo que ir, joder? Vale, vale Es que no me pones el camino nunca, tío ¿Pero qué le pasa al tío este? ¿Qué le pasa al tío este? ¡Cállate! Tus neuronas están disparando Aleatoriamente Se apagan Tus ocultos Están ganando el terreno ¿Ese tío? ¡Cállate la maldita boca! ¡Solo te entido! ¡Deja tu cuerpo un tacto para la autopsia! ¿Ese ha desaparecido? ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Te importa un carajo, libertad! ¡Oh, Castillo! ¡Lo único que le estáis disparando! ¡Liter! ¡Pero Liter! ¡No! ¡Esto no es real! No, evidentemente no es real Liter está más que muerta Otra vez la que le dispararon en el cuello ¡No, Dani! ¡Lo obligaste! ¡Teníamos que irnos! ¡Castillo nos estaba acorralando! ¡No, Dani! Venían por ti Debería haber estado con Clara Pero vine a la ciudad a despedirte ¡Ah! ¡¿Cómo ibas a verlo?! ¡Ocupaste mi lugar en libertad! ¡Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa! ¡Le viste a Tartu! Ya, claro que sí Seguro que tú habrías hecho todo lo que yo, ¿eh, Lita? Seguro que tú habrías conseguido todo lo que yo Aquí es como guerrillero Hostia, está bien que cuando yo giro la cámara Siga llevando el camino Porque así podemos ver al personaje que nos habla Taller de reparaciones, los huérfanos ¿Ese es tu gran sueño americano? Es un nombre horrible Taller de reparaciones, resolver Suena mucho mejor ¿Esto? ¿Sabes a qué me suenan los huérfanos? A maldita lástima Debería estar ahogándome, coños yanquis ¡No me vayas a morir! ¡Claro que sí! ¡Pero es que te asomaste, crack! ¡Te asomaste, crack! ¡Pulpa tuya! ¿Y qué crees que hiciera? ¡Pues si tenías un tiro en la cabeza! Bueno, 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 bueno Ahí te quedas Y te vuelvo a abandonar ¡Alejo! ¡Por favor! Y te vuelvo a abandonar, Alejo Y te vuelvo a abandonar ¡Doctor! ¡Uf! ¡Doctor! ¡Estoy aquí! ¿Quién es este? No sé qué ves Pero podría ayudarme ¡No! ¡Matías! ¡Matías, sálvanos! ¡Joder! ¡Fue el pinche, pembé! ¡No se lasó! ¡No! ¡Ah, si no! ¡No! ¡Tenemos que morir juntos, recuerdas! ¡Dani, ¿qué haces? ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Suelta el cuchillo! ¡Ay, Dios mío, Dani! ¡Se ha sacado el móvil! Bienvenido de vuelta, idiota El móvil que seguramente tenía un localizador ¿Cómo está Talia? Ambos tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara ¿Dónde está Paolo? Afuera Está planeando la guerra ¡Carajo! Si vuelven a herirte así No voy a volver a salvarte Sigue herido Talia Me sorprende Pensaba que va a morir Parecía que tenía un tiro de bala en el cuello Y Paolo estaba preparando la guerra ¿Pero la guerra contra quién? Contra B&B, ¿no? Hostia, ¿cómo hemos derivado de María Marquesa En B&B ahora? La guerra contra B&B Vale, ¿Dani está ya perfectamente? Sí, parece que sí Para recargar esto, Paolo Ahora sí estás dispuesto a atacar, ¿no? Paolo, es que eres tontísimo, tío Es que el B&B te lo ha liado Te lo ha liado un montón de veces Es que eres tontísimo Es que eres tontísimo, Paolo Es que eres tontísimo Paolo de la vega No me jodas No sé cómo Bicho planea encontrarlo Bicho siempre nos ha apoyado Y nosotros no Encuentra a ese cabrón ¿Sí? Habrá una guerra Necesito reunir a nuestra gente Y entrenarla Eso significa que no dejaré a nadie atrás Ni siquiera a Bicho Eh... Hay que encontrar a Bicho Porque el tonto se ha ido por B&B Madre mía, eh... Paolo, te mataba ahora mismo, eh, Paolo Paolo, te mataba ahora mismo No está Bicho No está Bicho No está Bicho, tío Ah, joder, aquí No lo veía Vale, tenemos un viaje rápido aquí Ah, está en sus ranchos Está en sus ranchos Bueno, pues nada Pegamos un salto aéreo Pues oye, yo pensaba que íbamos a... Claro, a ver Me había sorprendido Porque me había parecido Bastante corto Valle de Oro Y es que no habíamos acabado Claro, es que no habíamos acabado Es que ahora hay que ir a por B&B Es que B&B vivo A mí me encajaba No me encajaba para nada Que B&B siguiese vivo Que terminásemos aquí con Valle de Oro Fuésemos a por un top castillo Y B&B siguiese vivo No me encajaba para nada Y claro, no me encajaba Porque no me va a ocurrir No me va a ocurrir B&B va a acabar muerto Y bueno, pues Yo pensaba que iba a acabar Paolo Después hemos visto Que había que ir a rescatar a Paolo Así que Pues evidentemente No tenía sentido Después he visto Que le pegaba un tiro En el cuello de Atalia Y mágicamente sobrevividos Y ahora pues Quizá el que cae es Bicho Ahora quizá el que cae es Bicho Bueno De momento vamos a ir a visitarlo A ver que está haciendo Bicho fue a por B&B y desapareció Primero voy a echar un vistazo A la casa de Bicho Bueno, aquí encontraremos alguna pista De donde puede estar metido este señor Espero que no está haciendo mucho el tonto A ver Bicho Aquí tiene un arma Me la llevo Alta fidelidad Muy bien A ver Ni siquiera me importa Que me pusieras nombre de chica, papá Que te juegan ¿Cómo se llama, Bicho? No está A ver si dejó algo por aquí Que sirva para seguirle el rastro No sé cómo se llama de nombre Bicho Hizo lo que me pediste, güey En este país de mierda Tenemos que estar unidos Querías un arma Me sorprendiste Pero te la conseguí con suficientes balas Como para hacerte famoso Aquí tienes la otra parte de favor Me empiezas jugando con todo el mundo Sobre todo con las FND En el rodeo y subastas de Vezcana Encontrarás uno de sus negocios más gordos Así que Bembe les compra armas a los militares Parece que la entrega fue en el rodeo Eh... vale ¿Y dónde hay más información? Aquí ¿Algún sitio? No la dictadura La libertad Máximas matanzas Aquí no hay nada No quiere nada, ¿no? Porque esta que le he ido yo aquí No dice nada, ¿no? No te sirve ¿Y qué te puede servir, tío? Una nota por aquí, por algún lado ¿Dónde hay información, tío? Una nota Necesito una nota Aquí Segunda mitad de una carta La otra parte Bembe saca el viviro directamente de la fábrica Los obreros hasta le cargan los camiones ¿Quieres tocarle bien los huevos? Tiene un contacto en la planta de 90 armas Yo jamás haría nada por detenerte Después de lo que hiciste por mí, ni de coña Pero eso que estás pensando No lo hagas Pepe Muy bien Examina el rodeo y subastas lezcano Por un lado Y examina las instalaciones y procesamientos Sol de piña Por otro Vale, espérate que me saque aquí Esto Ya, ya Ya sé que no hay rival para alguien como Bembe Por eso vamos a ir de cabeza para allá Estoy viendo que esto está a 600 metros El otro está más lejos Sí El otro está más lejos Así que vamos a ir a este Y a ver que... A ver que está haciendo bicho Bicho que no tiene huevos en coger una pistola No tiene huevos en coger una pistola Pero aquí está el tío ahora liándola Baja, 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 baja Pero vamos a ver ¿Por qué explota esto? Siempre pasa lo mismo, tío Siempre está explotando esto porque sí Porque ha explotado ¿Vale quién me lo explica? No lo entiendo No tiene que explotar Es que no tiene que explotar Y va a sacar las ruedas Había reducido la velocidad Y va lentísimo Porque flota el contacto en el suelo No tiene sentido Es que no tiene ningún sentido Vale, ¿y ahora qué? Me vas a sacar otra vez en el rancho de bicho Yo voy a intentar otra vez hacer lo mismo Y nos vamos a reír todos, ¿no? ¿Eh? Nos vamos a reír todos Pues es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿En serio? No, no, no Es que no No lo entiendo ¿Quién intenta el juego darme una explicación? ¿Por qué no lo entiendes? Ah, mira Pues me ha dejado aquí cerca Pues perfecto A ver Pues veo ahí un punto azul ¿Ese punto azul es bicho? Probable, ¿no? Tremendo honor Tengo que buscar algo Que me ayude a dar con B&B Aquí hay un aliado No sé si es alguien de libertad O el bicho escondido Ah, no Vale A ver Seguimiento de apuestas Apuesta adicional Son unas apuestas Pero eso no me interesa Uf ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Esa no me la esperaba! ¡Esa no me la esperaba! Que se cargase lo vaya ¡Esa no me la esperaba yo! ¡Esa no me la esperaba yo! Tranquilidad, eh Tranquilos, ahí los toros, por favor A ver Aquí, me han tirado las FNB ¿Me voy a tener que cargar a los toros? Ok Los toros se van por ahí, ¿no? Los voy a tener localizados por si acaso Es que no sé ¿Qué información quiere que saque yo de aquí? Es que no sé Suena a un móvil, ¿no? Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.